Miren, 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 miren. Ya no eres mentiroso. Eh... Está pegando lo duro porque vas a llorar. No, ya no quiero. No asustes, o te calles o... O ya me calles, ya me calles. ¿Tienes miedo? No hace falta, no vale. Está más serio, solo un poquito. Unos... ehhh... 25 segundos, es razón. Oíste, yo te aviso a partir, yo también. Te aviso, te aviso. ¿Tienes miedo? ¿Jugando, papá? Tuve el quince del tobillo. Quiso llorar. Que si, no? ¿Tienes puesta a caminar? No, no, no. ¿Tienes puesta a caminar? ¿Puedes gritar lo que quieras? Sí. Es que son dosis que no me ha bajado, con los ojos. ¿Por él? ¿Puedes gritar? Si que yo lo supo, yo le... tengo esto. Esperen, eh. Ella es fácil, me dice que... ¿Ya? ¿Sí? ¿Se va? Ah, pero me da suave. Escucha, no voto como yo, han vuelta. Después tú vas bien. No, 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 no. ¿Listo? Ya, papi, ya, ya va. Ya, papi, ya, ya va. Ya, papi, ya está casi listo, eh. Ya está casi listo. ¿Sí? ¡Una, dos, tres, dos, tres! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya, papi! ¡Ya, papi! ¡Ya, papi! Ya está bien, ¿listo? ¿Sí? ¿Sí? ¡Ya, te pongo una ferro, ¿eh? ¿Ves? ¡Oye, está lechito! ¿Ves? ¡ Miren! ¡Ves, ven! ¡Ves, ven! ¡No, ni, chito! Ay, 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 ay! Me duele Kate! ¿Para, pero con... ¿Con cariño? Este es nuevo, ay! ¡Esta es la nueva, ¿verdad? Ya lo han visto. Ya lo han visto. Fue lo deo ahora que quiero ver que fue lo deo. A ver lo deo. Círalo. No te de miedo, pero te de miedo. Cierra lo deo. Cierra lo deo. Ya. Ya no hay. Ese es el perro. Duro, duro. Que te pede enriquecer. Rápido, rápido, rápido. Ese es el perro. Este es el perro. Este es el perro. Este es el perro. Este es el perro. Que nada, la que me den gracias es la que me den gracias. Jajaja. Está bien, está bien. Agarra la costura para. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eso. Eso. Jajaja. 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 Yo más en Stream 3. Una. Gracias.